El rey de un invento, el fútbol de la creación, se tiene a ser el presente en medio de nosotros el santo sacramento Jesús de Eucaristía rodeando de tu sangre está presente aquí nos ponemos de rodillas y el corazón alzamos nos llenamos de alegría y venimos a volar nos ponemos de rodillas y el corazón alzamos nos llenamos de alegría y venimos a orar a Cristo 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 Señor del universo Señor de la creación se tiene a ser presente en medio de nosotros en medio de nosotros el santo sacramento Jesús de Eucaristía Dios de Eucaristía nos ponemos de rodillas y el corazón alzamos nos llenamos de alegría y venimos a orar y venimos a orar nos ponemos de rodillas Cristo Dios de Eucaristía Amén.